7, 6, 5, 4, 3, 2 Muy buen video, lo tienes aquí en TeleHit las 24 horas y también vayan a comprar este muy buen disco que contiene Be Free, un remix y más temas de Naga. Vamos a poner las páginas de internet, twitter, todo, ahí estás en contacto con tus fans, con la banda y para presentaciones del año que viene. Exacto, te espero que estemos en muchos eventos juntos y que disfruten del disco porque la verdad es que tiene todavía mucha vida, es una música que no pasa de moda, es una propuesta diferente que no me canso, yo que soy la que lo canto, no me canso de escucharlo. Ok, ¿en inglés y en español? En inglés y en español, el primer sencillo fue en español, el segundo en inglés, vamos a ver, me encantaría de repente estar en algún lugar fuera de México y estarla escuchando. Ok, gracias Naga, Gabi, te digo porque te conozco dentro de tu carrera, felicidades, Steve, gracias por todo, nos vamos directamente con el video del día, coman bien, duerman bien, chau a todos. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!